hola a todos estamos en un vídeo de mutuos por manager estamos en este nuevo episodio viviendo esta gran premio fernish en décima carrera temporada y como ya dije en los últimos episodios estamos generando un coche para la temporada que viene vale brutal ahí veis cómo está el coche no tiene el programa el fallo ese pero me da igual porque si veis que está con 2419 del legendario ya estamos haciendo la suspensión vale estoy empezando a mejorar la suspensión que es la otra que vamos a llegar a épica y siguiente y subiremos la legendaria y ya sólo me faltaría mejorar al en delantero y caja de cambios que ya digo que sólo voy a mejorar eso para conseguir el mejor coche posible para la temporada que viene a ver si se pudiese que yo creo que sea poder así que bueno vamos a empezar a esto cuánto por ciento cuando le queda para la legendaria 7 para llegar siete días vale bueno vamos a ir viendo la carrera a cogerlo de siempre 4 esto es un gran premio no se lo va lo lo va lo lo sabemos pero aquí es velocidad pura curva normal y curva rápida y nosotros somos velocidad estamos quintos curva normal que es ésta estamos cuartos y curva rápida estamos terceros pero será donde está la barra está arriba en todo la barra ya por cierto no tengo no tendré instalado nada ilegal no por qué qué es que estas cosas no van mejor a por cierto si hay que cambiar una cosa aquí tú y tú un poquito más y por abajo nada bueno si podemos quitarle este y este y luego yo creo que ya estaba todo igual si está todo bien así que vamos para el dicho como siempre vamos a voy a hacer los entrenamientos libres y ahora nos vemos en la cual y a ver qué tasa de hasta cual y hasta ahora vamos hasta cual y a ver qué tal porque tenemos un coche sobre todo el de el deseo y que está perfecto vale el de este le va a costar un poquito más hasta el 97 he conseguido esta lo que pasa que cuál es mi gran problema que voy a usar esta pero esta va a tener que mandar un voy a bajarle un poco a ver si así no me la al día parda vamos a usar el primero voy a usar los tres blandos porque aquí vamos a dar tres vueltas con el blando y este ya veis el 99 por ciento una configuración casi perfecta así que bueno vamos a disputar la calificación voy a estar un poco vale para que aumenten lo que no vaya a ver así vamos a esperar un poquito que aumente la adherencia en pista voy a poner un por un por doce un momento para que aumenta la adherencia un poquito en la pista vamos a ir saliendo ya para dar la primera vuelta porque parece que no pero es una tontería pero es una buena manera de de ver los tiempos no hay muchísima gente ahora por cierto por cierto se me había olvidado que tengo que hacer eso borrasa de lo de esto a los dos por si me ha olvidado ponerles me hacen una vuelta malísima pero malísima malísima a ese gran séptimo y octavo bueno lo típico nos hemos quedado a dos décimas del tiempo de estos profesores hamilton está más de una décima no creo que y eso que hemos hecho una vuelta muy mala porque es lo hemos hecho con el neumático totalmente frío vamos a ver son un minuto 3 venga vamos a salir ya otra vez y la última y así que me la jugaré un poquito como hacemos siempre el último en el último minuto y 10 no voy a salir con ningún blando voy a gastar todos los blandos que tengo a ver si conseguimos una buena renta y podemos conseguir el objetivo a ver qué tal momento bus y mejora en el primer sector aunque sublicos no mejora en el segundo tampoco mejora pero bus y mejora es bus y mejora va un poquillo va a hacer uff se ha quedado nos hemos quedado 5 a 60 milésimas de fogos vale vale por 12 porque aquí vamos a aguantar hasta los últimos como siempre salimos dos minutos aquí hay que aguantar hasta el último minuto y medio casi o sea para intentar hacer un tiempazo de vueltas si se puede venga vamos a salir ya con los dos tú fuera 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 y fuera ahí salimos con los dos justo nos va a dar tiempo a dar una vuelta hamilton a superar su rico con el caso y superas a a wood así que bueno vamos a ver que vamos a ver que vamos a ser los únicos que quedamos en pista de a ver si su rico hace una buena vuelta y no la lia parda para el momento del primer sector mejoras mundo mejora en el primer sector vamos a ver su rico en el segundo sector que va a llegar ahora mismo a ver tampoco mejora pero bus y mejora en el segundo sector vamos a ver su rico nada y bus se coloca sexto grande wood sexto clasificado y vamos a ver cómo cómo hacemos esto porque es una carrera complicada creo que se había pillado por el gas de los neumáticos es muy alto y claro tengo tres blandos y un medio perdón porque hace muchísimo calor y tengo una sed que me muero vamos a ver porque si nos hemos quedado muy cerquita de pérez también vamos a la carrera que la carrera tampoco va a llover viene afuera y a ver cómo hacemos esto porque ya veis la carrera son 36 vueltas vamos a coger lo de siempre el gasto en podemos hacer dos carreras distintas claro esta dura 18 vueltas o sea que haces dos paradas por narices dos paradas por narices puedo usar con tres blandos pero claro iría muy justo de velocidad así que podemos salir con un medio debajo un poco la gasolina ya sabemos que no es un hombre justo me voy a hacer un cambio así de ser con medio con con wood voy a salir con bueno se va a poner a tope los voy a poner a tope directamente en la salida luego ya que reserven encima del gaso de gasolina va a ser escaso aquí así que bueno vamos al lío a ver qué tal eh hemos cambiado esta teja con wood para que no pueda intentar hacer una buena ahí sale mal wood pero le va a pasar hasta hamilton creo que no te pase hamilton por favor que la liamos parda le pasa sur madre mía madre mía wood que no te pasen los vale bien sur y coz pasa ahí y hamilton y vienes también vamos a ver si podemos pasar a a pérez que ahí va pérez también fuera pérez venga con los dos venga con los dos madre mía hamilton bueno es que hamilton ha salido con ultra el super blando pero está destrozado ese super blando está destrozado ese super blando señores bueno vamos a ver su brico tendría que empezar a marcar ritmo de vuelta rápida bueno el ritmo de vuelta rápida quiere decir en sentido de que mira su brico hamilton se va para osses ya en esta vuelta directamente o sea me encanta que se va en esta vuelta pero sigue apretando el chaval sabes o sea y no tiene problemas en el coche no no va a salir con un medio sí pues muy bonita nos ha pasado un agua no pasa también pérez yo creo pero bueno hay que pensar que vamos con un medio medio de aquí hay que aguantar aquí el neumático como sea aparte su rico es que va con el blando es el primero del combate va con blandos que ha hecho una salida cojono de su rico se ha tocado la estrategia con pérez le va a salir perfecto yo creo hay que aguantar vueltas como sea porque mirad por delante fos está con un 37 por ciento de neumático becker que es el tío de los aguantar el neumático 51 45 flores 49 cabal tanto y por cierto los rosini yo creo que aguantan los neumáticos perfectamente porque es increíble como aguantan los neumáticos es increíble vamos a ver la última vuelta hemos perdido mira fos se va para bosses ya si me estaba mirando que cuánto había metido a sylvander le hemos metido tres décimas aunque se va a salir con hay fos a ver dónde sale fos porque fue así que me interesa que salga de bastante detrás vale va a salir por detrás de todo el grupo bueno va a salir todos por detrás del grupo entonces o en mitad del grupo porque aquí más de uno va a parar ya yo creo que becker flores ahí está de graz para voy a poner que va a poner pone medio y fijaos de detrás de todo el grupo señores los va a pasar fácil claro los va a pasar muy fácil pero sale detrás de todo el grupo vamos a coger a surikov que le voy a poner que aprete un poco a ver si puede apretar el chaval un poco fíjate fíjate otro 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 madre mía madre mía tú somos segundo y cuarto pero es que están todos detrás del grupo y wood me estaba viniendo genial que está aguantando tanto con ese neumático para becker ahora mismo vamos a parar ahora mismo con surikov vale por eso estoy apretando voy a apretar a muerte en esta vuelta ahí va a parar también pérez en esta vuelta vamos a salir con otro blando para quitarme los de él ahí vamos a parar se coloca el líder de wood buena parada bien y salimos un décimos que no tenemos a nadie tenemos a ronda en cada delante bien bien mira wood viene de gracia por detrás volando yo voy a aguantar el neumático como pueda bueno que yo creo que le vamos a parar ya bandera marina en el tercer sector abandonado abandono a fos o acaba de pasar cabaldantia de graf con una facilidad pasmosa señores si lo sé si lo se oiga tú que me he equivocado le das un criado a hamilton si lo sé y me acaba de pasar me van a pasar los dos pero es que me da igual señor o sea vamos a vosotros y vamos a meterte el blando porque me tenías que aguantar con ese neumático a saco mira de graf que no puede adelantarme con el medio no puede adelantarme ahora me lo va a conseguir pero no ha podido adelantarme con el medio ahí va a salir delante del con agua valid y es necesario con un medio destrozado por detrás de pérez pero ha salido con un medio destrozado ya salió con un medio destrozado eso es muy importante recordemos que ahora mismo estamos quintos con su rico de quintos con su rico y esto es hay que aguantar ya que hay que reservar neumático reservar neumático reservar neumático lo que se pueda vamos a apretar un poquito con su rico a ver qué tiempo hacemos en esta vuelta para más o menos porque al haberme ya quitado silvander por ejemplo bueno que coño si es hamilton el que viene detrás mía na na esto ya no me cazan en la vida esto ya no me cazan en la vida vamos a ver qué vuelta hace su ricoz ha hecho un 56 9 por 56 5 y 56 6 está perdiendo unas cuatro décimas por vuelta con pérez y tres décimas por vuelta con boot y boot ha perdido una décima con pérez mira para flores a ver con qué sale flores porque ese sí va a ser clave con qué sale con el súper blando ha salido por detrás de boot bueno lo va a destrozar pero claro claro que lo va a destrozar pero es que flores tiene que volver a parar madre mía qué carrera loca qué carrera loca va a ser esto hasta el final de carrera qué carrera loca porque claro cómo viene este hombre apretando a muerte como me lo imaginaba vamos a ver porque en breve tenemos que parar con su ricoz que la última vuelta vamos a ver qué tiempo hacen ahora estos hombres mira flores es a puntito de anantar a a boot si no la espera 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 que se ha estampado flores que estaba intentando adelantar y se ha estampado flores bueno 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 otro más que se va fuera cuartos y sextos madre mía vamos a apuntar otra vez 56 9 boot ha ido más rápido que si le está recortando tiempo poco a poco a pérez no lo suficiente yo creo pero le está recortando tiempo vamos a empezar a reservar un poco para el final de carrera vamos a ver cuántas vueltas quedan a ver el líder 14 vueltas 14 vueltas y voy a aguantar una vuelta más con este hombre pérez viene apretando ahora no pues casi bueno cabaldanti va hasta el final ya eso seguro venga vamos a meterle el medio así puedo apretar porque es que si no es blando vamos a llegar muy muy justos voy a hacer que reserve un poco de combustible ahora en esta entrada vale sobre todo lo que me interesa es saber dónde va a salir si sale delante del número 8 no sale detrás del número 8 que es tomás y tú cállate cállate de graza parado ya ah bueno claro de graza delante mía está puntito no me la líe no me la líe que no me la líe uff bandera maría en el tercer sector madre vecina me la líe me la lío otro bandeo abandona larsen también y becker ha salió bueno y reveiro ha salido con el bueno bueno pero es que becker ha salido con el ultra blando con el súper blando perdón que sí que sí pero aguanta porque quedan 11 vueltas y te van a quedar las 10 últimas vueltas con ese neumático señor uff menos mal porque se lo ha doblado tú buzz ahora mismo es quinto eh yo creo que podemos perez el segundo perez yo creo que va a parar en esta vuelta calla coño pero yo creo que va a parar en esta vuelta y yo voy a parar con bus ahora mismo porque si no la vamos a liar que casi se me olvida perez ha parado si perez acaba de parar en buses y está saliendo y va a salir delante de bus el cabrón si va a salir delante de bus por desgracia va a salir delante de bus que hasta con el super blando también bueno este entonces no la vamos a pillar en la vida está tomas por delante pero bueno tomas yo creo que me voy a quitar fácil porque entre nosotros tenemos más velocidad punta y y tenemos mejor coche vamos a conseguir dos puntos sur y cof jola putadas ha sido el cabrón de de pérez chaval que se vería volando ahora mismo saber que me queda con vuelta rápida casi me perez acaba de hacer vuelta rápida del circuito y eso es lo que apete el chaval porque está con un 72% de neumático y quedan 7 vueltas la que tiene que parar ahora es becker lo malo de becker es que bueno yo no sé si va a parar porque quedan 6 vueltas y no creo que pare la carga la tiene que ganar cabaltante y seguro porque tiene un 52% neumático la tiene ganadísima la clave va a ser que van a hacer estos mis mis corn y sextos mis dos pilotos si su rico si otro se van a acercar un poquito a a pérez o no porque vamos a ver presa ya va a hacer un 55 9 por un 56 0 de este y un 56 1 de 6 nos ha metido un dos décimas tú es que así nos ha metido pérez dos décimas como se nota que el coche es mejor macho el de pérez como se nota que el coche de pérez eso es aún mejor y eso que va con un ritmo acojonante de rápido en esta fría de vuelta le quita cuatro décimas a pérez primer set en la vuelta o sea cuatro décimas y con bule quitaos seis pero claro es que esto ya más de seis segundos bueno quedan tres vueltas vamos a apretar un poquito mira para becker y el pérez que el cabrón va a tener suerte que lo va a pasar lo va a pasar macho bueno yo creo que lo va a pasar después bueno no le queda ni un más de igual a pérez señores lleva un 22 por ciento de neumático va a ser cuarto pero de coña o sea seguro mira tiene 20 por ciento 19 17 ahí sufriendo para aguantar por la suerte que tienen estos tíos en la coña pues esto que aguanta los neumáticos como dios pero bueno vamos a conseguir dos puntos no hemos sido doblados por el año por ellos bueno no está mal hemos sido sextos quintos y sextos con un pérez increíble o sea pérez increíble la verdad pero bueno gracias a los abandonos también eso sirve es positivo así que bueno la vuelta rápida ni la miro porque no sé quién no sé ni quién la habrá hecho pero nosotros nos hemos quedado lejísimos a ver la vuelta rápida 53 9 5 becker la he hecho bueno me queda ahí he hecho 55 1 no estoy tan lejos pero bueno sería un segundo pero bueno no está mal es lo que hay si es que lo que hay el mundial está apretadísimo 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 pero bueno lo he dicho con dos puntitos más para el equipo seguimos cuartos nadie nos va a quitar esta cuarta posición no no podemos hacer a la tercera así que bueno espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en el siguiente hasta luego